Muy buenos días, bienvenidos a este encuentro de la mañana de Polar en Parlamento, en este jueves 11 de diciembre de este año 2014. Nuestra invitada hoy es la Presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos Punta Arenas Rosa Zúñiga, que lo tenemos en esta jornada. ¿Cómo está Rosita? Buenos días, gusto saludarla. Igualmente, don Juanito, muy buenos días y un gusto saludarla a usted. Como estamos en diciembre, época ya de balance, un poco en qué está la Junta, la Unión Comunal de Junta de Vecinos Punta Arenas, cuáles son los trabajos del año, lo que se viene por hacer, qué novedades hay, en fin, todo ello y más para conversar qué pasa en la ciudad, qué pasa en los barrios, qué pasa en la Junta de Vecinos, que es como la primera fuente de hacer una especie de análisis de lo que está viviendo la ciudad, con sus basurales, con sus luminarias, con sus sedes vecinales, muchas de ellas, no sé si ya están todas bien, digamos, se hicieron todos los arreglos, hay pendientes, en fin. De todo esto lo invito a que conversemos en el transcurso de la mañana, Rosita. ¿Ya? Sí. Hacemos un acto entonces, breve, y vamos con nuestro programa de Vieno Chiquita.